Ahora amigos, quiero ver amplias sonrisas. Relájense. Relájense. Si estas sonrisas no les han animado, hay una cosa que nunca falla. Relájense. Vaso de leche caliente, si es decir que hay una lobotomía frontal. Lobotomía, lobotomía, frontal. Fúñiga de nosotros. Verás como no es tan malo. Lobotomía frontal. Subtítulos. ecosystems. Subtítulos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Maiten! ¡Mudanakantik! ¡Hitareko dudan irentes iran! ¡Hen! ¡Sak! ¡Gibapunauten! ¡Nahizena aixan mugalako! ¡Nahizena aixan mugalako! ¡Zen! ¡Hoten! ¡Mamugaen! ¡Beno le indiketakitzen den! ¡Haz! ¡Hen! ¡Uzenauten! ¡Control! ¡Beanakolako! ¡Control! ¡Beanakolako! ¡Control! ¡Beanakolako! ¡Kaishonako! ¡Diferente! ¡Arronais! ¡Mai de 7! ¡Han! ¡Dunay! ¡Nah! ¡Nah! ¡Dunay! ¡Nah! ¡Dunay! ¡IA! ¡Nah! ¡Dunay! ¡Beno le indikện! ¡Nein! El hombre tiene un taso que viene a ámparante. ¡Hay un tesoro! ¡Beno le indikente! Zabaldu nituen saietzarteko tarteak, zure airez betetzeko txuneak, baina errez zito nindu buten. Zabaldu nituen saietzarteko tarteak, zure airez betetzeko txuneak, baina errez zito nindu buten. Erez zito txen. Zabaldu nituen saietzarteko txuneak, baina errez betetzeko txuneak, baina errez betetzeko txuneak, baina errez zito nindu buten. Zabaldu nituen saietuzte. Erez zengo, zipaldu nituen saietzarteko txuneak, baina errez betetzeko txuneak, baina errez betetzeko txuneak. Errez zito nindu buten. Let the job be a start Burn the town place now Burn and burn and burn Burn the town place, burn Burn the town place now Burn and burn When everybody burns Let the job be a start Mupe en la pródología que usuas Su head na pródología que a su jotada Su head na pródología que a su jotada ¡Suscríbete! 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 Héroe Estrela nos va a ir 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 Héroe Estrela nos va a ir 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Jornado Blical, Cucurcho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Salvatza, sube y 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 todas estas maravillas del arte del diseño del ingenio humano carecen absolutamente de sentido ante la única pregunta que importa de dónde venimos y 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 me niego a creer que la humanidad sea un subproducto al azar de una circunstancia molecular poco más que el resultado de una mera casualidad biológica no tiene que haber algo más lo averiguaremos usted busca a su creador yo contemplo el mío va a morir y yo no y 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